Regresamos con más de la actividad deportiva en RedMás Noticias. En esta ocasión vamos a hablar de nuestra tradicional sección de ejercicios en casa. La oportunidad para activar nuestro cuerpo para estar activos con RedMás en alianza con el Ministerio del Deporte, que ya llevamos un mes compartiendo con ustedes dentro de diferentes rutinas. El consejo para hoy es no se bloqueen. Si no tienen todas las herramientas, si no tienen todos los juguetes en casa, no hay razón para dejar de hacer ejercicio. Aquí una buena oportunidad de cómo reemplazar las pesas si no las hay, las bandas de ejercicio si no los tienen, y por supuesto todo con la mejor voluntad y buena energía. Aquí la rutina del libro. Buenos días, amigos RedMás Noticias. Gracias a la alianza con el Ministerio del Deporte, a través de la Dirección de Fomento y Desarrollo, traemos por ustedes unas cláusulas de actividad física para trabajar en casa. Mi nombre es Paula Tatiana Barbosa, integrante del Grupo Interno de Actividad Física, y para hoy vamos a trabajar en la modalidad de estimulación muscular. El objetivo de esta modalidad es generar diferentes alternativas de movimiento para mejorar la fuerza, como elemento indispensable de la actitud física. Vamos a trabajar un fortalecimiento de espalda, y para eso vamos a utilizar las botellas. Vamos a hacer un ejercicio que se llama REM. Ubicamos los pies al ancho de la cadera, hacemos una flexión muy pequeña de las rodillas, la cual va a ser permanente, y vamos a inclinar el tronco hacia adelante. El pecho debe estar un poco hacia adelante también, y vamos a ubicar las mancuernas en esta posición, o las botellas. Vamos a llevar codo atrás, y luego hacia adelante nuevamente. Tomo aire, y exhalo. Vamos a hacer este ejercicio más o menos unas 12 repeticiones. Vamos a fijarnos en la pared, y vamos a flexionar la articulación de la rodilla más o menos a 90 grados. Si hay dolor de rodilla, o presenta alguna lesión, el grado de flexión debe ser mucho menor. Vamos entonces, en esta posición, el abdomen debe estar completamente contraído, de forma tal de que la zona lumbar esté bien pegada a la parte. Vamos a hacer el ejercicio para hombro, como les decía, un trabajo de complemento, y vamos a utilizar la banda elástica, o la media velada. Lo que vamos a hacer acá es, hacer pequeños botes, hacia afuera. Más o menos unos 30 segundos de este ejercicio, y recuerden, al regresar, a incorporarse, debe encontrar el abdomen, y también ayudarse con los músculos de las piezas. Haremos énfasis en glúteo y en músculos posteriores de la pierna. Ubicamos las manos, al ancho de los hombros, las rodillas deben estar alineadas con la cadera, el abdomen contraído, espalda alineada, y extendemos la pierna, para posteriormente hacer una flexión, y extensión. No olviden la respiración, flexión, y extensión. Este ejercicio, lo van a trabajar 12 repeticiones, en cada pierna. No olviden además, que de los 4 ejercicios que realizamos, van a trabajar 3 series, de 12 repeticiones, o 30 segundos, según corresponde. Amigos, RedMás Noticias, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, con el numeral, yo a entrar en casa, y numeral, activos con RedMás. Hasta pronto.